Exacto, vean, todo eso. Miren nomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, mamá, está muy buenos días. Pues, estamos contentas, pero a la vez temerosas, pero a la vez ansiosas, porque hoy creo que vas a hacer un resumen, hija. Así es, hoy les vamos a consentir un poco, pues es el día de la mujer. Oye, pero por eso cobra de tina, digo, holgazana. Lo que me gusta es que es Copera, el muchacho. Sí, yo me dejo, yo me dejo. Copera subiendo su ojito y cooperando. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Resumen menos. Más que resumen, ¿te lo resumo? Más que resumen, es una rutina que podemos realizar en casa. Ajá. Una rutina que podemos, eso, eso. Parece perro, hija. Es para oxigenar, es para oxigenar eso. Parece perro. Entonces, si bien que te gusta, bien que te gusta. Que no se note la necesidad. Entonces, es una rutina que podemos trabajar para trabajar todo, ahora sí que todos los cuerpos musculares en casa. Sí. Ajá. También es muy importante oxigenar, ahora sí que la respiración, saber respirar, inhalar, exhalar muy bien, pero no como un búfalo. No, es que así me pones. ¿Cómo es? Ok, bueno, muy bien, vamos a darle. Paso, vamos a dejar aquí a nuestra queridísima holgazana, porque se ve que te sientes solita. Sí, no, pero ya con ella me expiro, con ella me expiro. Sí, claro, sí, claro. Venga, venga. Ok, primero vamos a empezar con unos estiramientos que son básicos para ir calentando. Sí, aquí, mira. Ok, empezamos con 10. Uno, dos, tres. Pero nada más mantenemos ahí para no forzarnos ahí, nada más 10. Uno, dos, tres. Ya sabes que aquí es más rápido, ya sé, son 10. 10 de este lado. Ándale, así. Ok. Igual, 10 de este lado. Y vamos con 10 al frente. Ok. Y de todo también estás 10. 10. Órale. Efectivamente. No, un poquito más, como 18, 20. Porque ya no forran, no es cierto. Entonces ya cuando empecemos a calentar, vamos igual. Aquí, a hacer caballos. Ahí, arriba, ok. Para calentar lo que son las piernas, femoral, glúteo. ¿Con eso puedo hacer pompi? Con eso puedo hacer pompi. ¿Y verdad? Sí, sí, en serio. Ay, qué buena onda. Y si te mantienes más tiempo abajo. Vale, ¿qué pasó? Te va a gustar más. No. Sale más la pompa, sale más la pompa, Olga Zana. Tú tienes muy buena pompa, chamaco. Pues es lo que me han dicho. Sí. Luego me voy a traer algo más pegadito. Sí, por favor. Pero es más caro eso, es más caro. No importa, no importa. Lo pago, lo pago. Entonces ya vamos a empezar con la rutina que hemos estado. Sí, mi niño, sí. Ok, vamos a empezar con desplantes. Recuerden que esta rutina es para hacerla, de verdad, así que diario, porque me habían dicho que no pueden hacer la rutina completa, que querían una rutina que metiéramos todas las partes musculares del cuerpo. Entonces aquí vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí lo que es pierna y glúteo con desplantes. Subimos. Recuerden que en las botellas de agua es para, similar, bueno, como si fueran mancuernas. ¿Ok? ¿Y esto es tuyo? Estamos sustituyendo. Esto es mío, todo, todo. Estamos sustituyendo las mancuernas por las botellas de agua. Si tienen mancuernas, obviamente pues usan las mancuernas. Si no, las botellitas. Si no, las botellas. Pero que se las tomen, ¿no? Sin que se las tomen. No, luego que ya que se las tomen. Ah, sí. Para hidratarse. Siempre hay que hidratarse perfectamente. ¿Hidratarse? Hidratarse, hidratarse. Y comer, bien, comer cinco veces al día. ¿Ok? ¿Tú comes a no? No. Bueno, de repente, de repente. Ok, vamos para el siguiente ejercicio, que es entrar a sumo. Ahí. Ok. Igual estamos trabajando lo que es pierna y cuadríceps. ¿Ok? ¿Cómo me ves? ¿Qué perro me pones? No, pues hoy sí estás haciendo los ejercicios, ¿verdad? Te puse nervioso. Sí, sí, sí. Ok, y vamos a pasar ya con bíceps también. Bíceps. Estamos haciendo cuatro de quince. Recuerden que estamos haciendo cuatro de quince. Cuatro de quince. Cuatro de quince. Vamos con hombro aquí también. Vamos con hombro. Eso. Si ya te gustó, ¿verdad? Ya te gustó. Pero esto es más caro, ¿eh? O hay cuatro de quince ahí. Vamos a realizar otro ejercicio. Presco mancuerna, ahí. Este es el yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Ok. Yo sí puedo. Recuerden que estamos ahora sí que haciendo la rutina completa. Sí. Todos los cuerpos musculares. Bueno, mejor de este lado, ¿no? Mejor de este lado. Ahí. Nada más no vayas a estornudar, por favor. Te voy a despeinar, desayunar frijoles. Ok. Y recuerden que estamos haciendo, ya tenemos una rutina completa para que estamos trabajando bíceps, tríceps, hombro, cuadríceps, glúteo. Con esta rutina. Con el gríceps. Ajá. Y esta rutina la tenemos que hacer cuatro series. Ajá. De 20 a 30 repeticiones, dependiendo ahora sí que la condición. Todo lo que hiciste, mi niño. Todo. Ajá. ¿Y vamos a quedar bien? Pues si lo hacen, si tienen constancia, sí, obviamente sí van a quedar bien. Deben de ser constantes. Ajá. Deben de tener una buena alimentación. Ok. Ok. Recuerda que cuando estamos haciendo ejercicio, fijemos el cerebro, nos vamos a sentir mejor. Muy bien. No es nada más para vernos físicamente bien, sino también mental, sentirnos bien, ¿no? Oye, dices que hay que comer verde. Comer este... Verde. Por ejemplo, chilaquiles verdes, longaniza verde, tamales verdes. No, no, no. Ok. Chilaquiles verdes. Verduras, verduras. Ah, verduras. Sí, proteína, carbohidratos. O sea, quitar la sal y las grasas, todo eso. Quitar todo eso. Ni modo, señora. Si queremos estar bien, hay que hacerle caso aquí a mi Richard. ¿Dónde te buscamos, Richard? En Richard Ackman, Facebook, en el número 4203-3900. Y pues ya nos vamos a los horóscopos. Y también ahí en holgazana, porque este chamaco es mío, ¿eh? Y vámonos con mi sensei, el señor Esteban Mayo, a los horóscopos. Mis chamacas me dijeron, solo eso quiere decir que eres mío. Ajá. Este hombre es mío. A medias, pero mío. Bueno, ya nos vamos. Búscanos, Richard.